Damos inicio al rezo del Santo Rosario en este día martes en el que contemplamos los misterios dolorosos. Pedimos a San Miguel, patrono de la provincia de Entre Ríos, nos proteja de toda esta pandemia nos ayude, sane a los enfermos y proteja a los que están sanos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecados. Amén. En el primer misterio doloroso contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en en el huerto de los Olivos. Y con el rostro sobre tierra se posó y rezó al Padre, alzó su voz. Padre mío, aparta de mí, esta copa si es posible para ti, pero no se haga en mí, sino tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de Jesús atado a la columna. Con la esperanza de dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a azotar. Una columna fue testigo de aquella brutalidad y con cada latigazo se aferraba más. Y una palabra de su boca, sólo su sangre preciosa y el dolor de los pecados de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor. Le despojaron de sus ropa Se burlan, gritan, le golpean, le golpean, un manto púrpura en su espalda, y con espinas le coronan. Que viva el rey de los judíos, le gritan mientras le colocan, esas espinas que traspasan. Su noble frente y su alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. No verá el madero, lo que más pesaba, eran mis pecados, y aún así. Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor. Con la cruz a cuestas, golpes y protestas, fue llevando, mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos, no saben lo que hacen, decían mientras traspasaban. Señor Jesucristo. Aquellos pies y manos santas, en esa cruz te entregaste mi Señor. Hasta el final tú me amaste, Señor por mí tú te entregaste. Regaste en tus manos, pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. En tus manos, pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Recemos por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, nuestro Obispo y los Sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta celebración eucarística en este 29 de septiembre, día en que celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa. A Dios y la Virgen María, dando gracias por cuidar mi familia. Gracias al Sagrado Corazón de Jesús y pronta recuperación de su operación del pequeño Alexis. Por la salud de María, Emilio, Mario, por todos los enfermos y el fin de la pandemia, pedido por Mirta. Por la familia Izaga y por enfermos de COVID-19. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, infinitamente agradecida, pedida por Amparo. Por la salud de Lorena Colaso y su familia. Por la familia García Mesa y la familia Maqueguín García, pidiendo protección a los arcángeles. Al Divino Niño Jesús, pidiendo por la salud de María, paz y salla. Por todos los niños. Por las benditas almas del purgatorio. A Dios, Nuestra Señora de Luján, San Expedito y los santos arcángeles, para que no siga propagándose el COVID en nuestra comunidad y en toda nuestra patria. Protección para la familia Ceballos Salva. A Jesús Misericordioso, Nuestra Señora de Luján, San Miguel Arcángel. Por la salud de Sasha, pidiendo bendiciones por sus abuelos, Juana y Pedro. A San Expedito y San Cayetano, dando gracias y pidiendo protección por Juana y Pedro. Por la salud de Karina, María, Noemí González, John, Luis y Sebastián. Por la salud de Mirta, Jorge, Roxana, Mario, Elsa, Isabel, María, Roberto, Adrián, Antonio, Edith y Norma. Por el eterno descanso de María Elena, Hermenegildo, Francisco, Tomasa, Sara, Jorge, María, Angélica, pedido por Isabel. Eterno descanso de Matilda Ronconi, Mario Bonzón y Celso Borgo. Dejamos en manos de Dios también todas las intenciones que están anotando a través del chat de YouTube y de Facebook y las que tienen también quienes participan de esta celebración eucarística a través de la transmisión radial. Hoy, de manera particular, pedimos además por nuestra provincia de Entre Ríos, cuyo patrón nos estamos celebrando, San Miguel Arcángel, para que el Señor nos proteja, nos ayude y también dé sabiduría a las autoridades. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te pedimos que nos protejan siempre en la tierra aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Apocalipsis Se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y en principio es bueno siempre recordar que son los ángeles. Los ángeles son en primer lugar una realidad, existen verdaderamente. No son ni un cuento de niños, ni un mito, ni un producto de la imaginación, sino que verdaderamente los ángeles existen. Y lo ha asegurado Jesús, lo hemos escuchado en la Sagrada Escritura. En el pasaje del Evangelio, Jesús mismo ha dicho, Les aseguro que verán a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles son sobre todo seres espirituales, sabemos, creaciones de Dios, y que están permanentemente adorando a Dios, alabando a Dios. Pero que a su vez, cada uno de ellos tiene una misión. Están siempre haciendo la voluntad de Dios, están al servicio de Dios. Y por eso mismo, como decíamos, cada uno de ellos tiene una misión. Por eso, cuando Jesús dice, verán al Hijo, los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, es decir, también alabar y adorar al Hijo del Hombre, está diciendo Jesús que Él mismo también es Dios. Y en este sentido, entre todos los ángeles, que sabemos es un ejército celestial, como decimos, una multitud de ángeles, hay algunos que tienen una misión particular, una misión, podríamos decir, más importante, o que han tenido una misión más importante, y por eso les llamamos arcángeles, porque tienen precisamente una misión más destacada. Podríamos decir que son ángeles más importantes también. Y esos arcángeles son los que celebramos en el día de hoy, que son tres, solamente tres. Por ahí andan algunas teorías, que son siete y demás. No, los arcángeles son tres, de acuerdo a los que están consignados precisamente en la Sagrada Escritura. Y son los que celebramos hoy, Gabriel, Miguel y Rafael. Miguel, que hemos escuchado concretamente en la primera lectura, cuyo nombre significa ¿Quién como Dios? Eso significa. Fíjense que los tres nombres, Miguel, Gabriel y Rafael, terminan en Él, en la partícula Él. Lo que pasa es que en hebreo la partícula Él quiere decir Dios. Entonces, todo nombre que termina en Él hace referencia a Dios. Miguel quiere decir ¿Quién como Dios? Y es precisamente, como hemos escuchado en la primera lectura, podríamos decir el jefe del ejército celestial, aquel que conduce el ejército celestial en la lucha contra el dragón, contra el demonio, contra Satanás, contra los ángeles caídos, cuyo problema había sido desobedecer precisamente a Dios, rebelarse contra Dios. Y es Miguel quien derrota precisamente al demonio y al ejército de los ángeles caídos. Y esta particularidad de Miguel nos viene muy bien también a nosotros para poder siempre invocarlo en nuestra lucha contra el mal, en nuestra lucha contra el demonio. Sabemos que Satanás nos quiere apartar siempre de nuestra relación con Dios, del amor de Dios, de nuestra cercanía a Dios. Y por eso nos tienta permanentemente y por eso también nuestra vida muchas veces es una lucha precisamente contra Satanás. Bueno, siempre tenemos que recurrir a Miguel. Tenemos aquella hermosa oración compuesta por León XIII, precisamente recurriendo a la intercesión del arcángel San Miguel, para que en los momentos en que nos sentimos tentados, en los momentos de lucha, cada uno sabe las luchas que tiene, cada uno sabe las debilidades que tiene. Bueno, poder recurrir siempre a San Miguel arcángel para que él nos ayude en esa lucha contra el mal. Por otro lado, celebramos al otro arcángel, que es San Gabriel. San Gabriel que quiere decir fortaleza de Dios. Y es, y lo conocemos como, aquel que trae las buenas noticias. Es el que se le aparece a María para anunciarle, que va a ser la madre del Salvador. Es el que se le aparece a Zacarías, también para anunciarle que va a ser padre, junto a Isabel, de Juan el Bautista. Es el que se le aparece en sueños a José, para decirle que reciba a María por esposa. Es el que trae el mensaje de la salvación, esa buena noticia. También nosotros a Gabriel podemos siempre pedirle que nos recuerde esta buena noticia de la salvación, especialmente cuando nos encontramos más desanimados, cuando tal vez tenemos dudas o crisis de fe, cuando nos cuesta tal vez seguir la fe. Bueno, que Gabriel realmente nos recuerde esa buena noticia de la salvación, que nos recuerde también el plan de Dios sobre cada uno de nosotros, recordando también aquellas palabras que le dice a María, para Dios nada es imposible. Y finalmente, Rafael. Rafael lo tenemos reflejado sobre todo en el libro de Tobías. Rafael es aquel que acompaña al hijo de Tobías, a Tobit, a hacer un largo viaje hasta la casa de unos parientes, y allí, en ese largo viaje, se encuentra con quien será su esposa, con Sara, forman una familia, y de regreso a la casa de Tobías, llevan una medicina para Tobías, que había quedado ciego, y finalmente Tobías es curado. Por eso la palabra Rafael quiere decir medicina de Dios. Y es aquel que, aparte de poder invocarlo también ante situaciones de enfermedad, debemos invocar sobre todo para que sea nuestro compañero de camino. Y se acompaña, como decíamos, a Tobías en ese largo viaje. Entonces, que nos ayude siempre a seguir avanzando, que nos ayude siempre a caminar, que nos cuide de dar el mal paso, sobre todo cuando tenemos que elegir entre distintas situaciones en nuestra vida, que sea Rafael el que nos ayude precisamente a discernir cuál es el camino de Dios en nuestra propia vida. Así entonces, tenemos esta compañía de los tres arcángeles, que como decíamos, son una realidad, y siempre podemos invocar en nuestra lucha contra el mal, cuando nos sentimos tentados, para que también nos recuerde el plan de salvación de Dios en nuestra vida, y que nos ayude también a seguir caminando siempre en los caminos del Señor. ¡Gracias! 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 y sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria. Y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura, por Jesucristo Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Diciendo, tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor Digamos con confianza la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Coltero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad 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 de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanza del demonio. Reprime el Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros malos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Arcángel San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel San Miguel Te rogamos, Padre, que fortalecidos con su eficacia, avancemos seguros por el camino de la salvación bajo la fiel custodia de tus arcángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a realizar esta oración de exorcismo de León XIII, pidiendo la invocación, particularmente la intercesión de San Miguel Arcángel. Es una oración para que el Señor sobre todo nos libere de todo asedio, de toda insidia del demonio en nuestras vidas. Una oración que hacemos para cada uno de los que estamos aquí en el templo y también para los que están siguiendo esta transmisión a través de la radio y de las redes sociales, pidiendo el Señor que particularmente eso, nos libere y expulse a cualquier mal de nuestra vida, de nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares y de esta manera podamos vivir siempre en la presencia y en el camino de Dios. Sabemos que para eso tenemos que tener siempre esa fuerte voluntad y ese fuerte deseo de aferrarnos a Dios, de creer en Dios, porque la fe en Dios es precisamente lo que hace que el Señor pueda también liberarnos de todo mal, particularmente pidiendo la intercesión de San Miguel Arcángel. Así que nos disponemos entonces a recibir esta oración, esta bendición, este exorcismo de León XIII. Glorioso Príncipe de la Corte Celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el conflicto que tenemos que sostener contra los principados y postestades, contra los gobernantes del mundo de esta oscuridad, contra los espíritus de maldad en los lugares altos. Ven al rescate de los hombres que Dios ha creado a su imagen y semejanza, y a quienes has redimido a un alto precio de la tiranía del demonio. San Miguel Arcángel, eres tú quien la Santa Iglesia venera como su guardián y protector, a quien el Señor ha encargado llevar al cielo a las almas redimidas. Ora, por lo tanto, al Dios de la paz, para someter al demonio bajo nuestros pies, para que ya no retenga a los hombres cautivos ni lesione a la Iglesia. Glorioso Príncipe Celestial, presenta nuestras oraciones al Altísimo, para que sin demora pueda derramar su misericordia sobre nosotros. Agarra al dragón, a la serpiente antigua, que es el demonio y Satanás, átalo y échalo al abismo sin fondo, para que ya no seduzca a las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, fortalecido por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, del bendito San Miguel Arcángel, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos, nos comprometemos confiadamente a repeler los ataques y los engaños del demonio. Salmo 67. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos, y huyan de su presencia los que le odian. Como se disipa el humo, se disipen ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Ha vencido al león de la tribu de Judá, la raíz David, Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti, Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Te exorcizamos, todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica, en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo, para que salgas y huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios, y redimidas por la preciosa sangre del Divino Cordero. En adelante, no os es, pérfida serpiente, engañar al género humano, perseguir a la Iglesia de Dios, zarandear a los elegidos y cribarlos como el trigo. Te lo manda Dios Altísimo, a quien en su insolente soberbia aún pretendes asemejarte, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo manda el mismo Dios, te lo manda Dios Hijo, te lo manda Dios Espíritu Santo. Te lo manda la Majestad de Cristo, el Verbo Eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia, se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte, el cual edificó su Iglesia sobre roca firme y reveló que los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella. Él mismo había de permanecer con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo manda el Santo Signo de la Cruz y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu orgullosa cabeza. Te lo manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles. Te lo manda la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas. Por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica, te conjuramos por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, que de tal modo amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que viva la vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición. Deja de dañar a la Iglesia y de poner trabas a su libertad. Huye, Satanás, inventor y maestro de toda falacia, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Cristo, en quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la Iglesia una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Cristo adquirió por su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye, al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quien están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y las dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban con incesantes voces, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni puede haber otros sino tú mismo, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente te suplicamos que tu gloriosa majestad se digne librarnos eficazmente y guardarnos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus infernales. Te los pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. De las acechanzas del demonio, líbranos Señor. Haz que tu iglesia te sirva con segura libertad, te rogamos, óyenos. Dígnate humillar a los enemigos de tu iglesia, te rogamos, óyenos. Señor, no recuerdes nuestros delitos, ni los de nuestros padres, ni tomes venganza de nuestros pecados. Tobías 3, 3. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos también la protección de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Finalizada la celebración de la Eucaristía, como cada día los invitamos a prolongar este encuentro con el Señor a través de un momento de adoración eucarística. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Anunciemos a Cristo con nuestras vidas. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto. No hay más que un solo camino llegar a vos. Adiós. Solo quedó hierba seca Por donde antes cruzamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos Espéranos La, 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 la La, 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 la La, la, la Dulce doncella Te seguiré Eres mi estrella Te alcanzaré Te alcanzaré, yo sé que sí La, 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 la La, 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 la La, la Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Ven y adoradores Adoremos A Cristo redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecido al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Unamos nuestra voz A los cantares Del coro celestial Dios está aquí Al Dios de los altares Salademos Con gozo Ángelical Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti, Dios del Amado Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Gracias. 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 Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Señor Dios nuestro, concede a quienes creemos y proclamamos realmente presente en este Sacramento a Jesucristo, tu Hijo, nacido por nosotros de María Virgen y que padeció en la cruz, obtener de esta fuente divina la plenitud de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Amén. A cada aclamación respondemos, bendito sea Dios en sus ambroses. Bendito sea Dios en el cielo donde los ángeles lo contemplan cara a cara. Bendito sea Dios en el cielo donde los ángeles llevan nuestro sacrificio y nuestras oraciones. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios que nos da el verdadero pan venido del cielo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacrificio anunciado por Abel, Abraham y Melquisedec. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacramento recibido de los apóstoles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacramento que sostiene a los mártires. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacramento que nos dan los santos pastores. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacramento que protege a las vírgenes. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por el sacramento que nos hace comulgar con todos los santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios por su banquete eterno. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus santos. Bendito sea Dios en sus santos. divina te adoramos hostia de amor en la vida eres consuelo en la muerte dulces olas te adoramos hostia divina te adoramos hostia de amor